Si eres fan de la bicicleta al revés esta jugada es para ti Debes salirte bien la bici al revés, como consejo jala el balón hacia atrás en línea recta, si no te sale en línea recta no te saldrá la bici nunca, ya dependerá de ti si haces 3 o 4 o 1000 bicis. El paso 2 es muy sencillo, cuando venga el balón hacia ti solo puntealo hacia arriba y sigue dominandolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo amigos topos, la clave es hacer correctamente la bici al revés, ya que si tú quieres aventarte 30 mil bicis allá tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!